de la fiesta mexicana, claro que sí. Oye tía, y estos tamalitos, qué cosa, a ver, este, a ver si se, ay no, qué cosa, el vaporcito, mire el vaporcito, esto ya está. Hoy vamos a llenar esta pequeña vaporera, ¿por qué? Porque la continuación de todo lo que nos quedó, y lo vamos a terminar el día de hoy. Y le hace una remesa, se puede decir. Vámonos, es que quiso bien comelones. Por mentitos, pero exquisitos, decía mi abuelita. Ay, mire. Pues sí, o sea, la cuestión de la economía es más o menos. Que no nos detenga, que no nos detenga. No nos detenga, claro que sí, está con un kilito de carnita, usted puede hacer, y dos kilos de masa, usted lo que no se imagina. Salen muchos, ¿verdad? Bastante. Yo quiero que lo pasen a esa receta. Oye, y los de queso, porque no me alcanzó la carne, pero sí tenía un pedazo de queso ajadero. Ah, les puso mes de carnita a algunos. Y lo que hice, sí, y lo que hice, como hacía mi abuelita también, el queso no se lo ponía fresco a los tamales, lo secaba. Y quedan así como cuelitas. Y eso también se lo vamos a poner, vamos a hacer unos de queso, y ahorita vamos a hacer unos de costillita de cerdo. Pues no desperdiciamos nada, tía, y comenzamos. Claro que sí. Es muy rapidito, ¿por qué sencillitos? Porque no lleva muchísimos, muchísimos ingredientes. Simple y sencillamente vamos a hervir, vamos a cocer nuestra carne, nuestra, ahí están los ingredientes, vamos a a cocer nuestra costilla de cerdo con hierbitas de olor con ajito y con sal. Ah. Y lo va, la vamos a reservar media cocida, o sea, y sancochada, sancochada o media cocida, más o menos, no tan recocida. Ah, porque termina aquí en la vaporera de. Exactamente. Y entonces por eso es recomendable. Claro. Este, ya sea, ¿cómo se llama? ¿Qué te dije? Este. Pues la vas sancochada. Sancochada o media cocida. Perfecto. Vamos a cocer aparte, vamos a tener nuestra salsa con tomate y chile y chile chipotle. ¿Eso va hervido? Nada más. Esto va hervido. Hervido. Esta va a ser la base para acompañar nuestra carne y hacer nuestros tamales. Y estos tamales ya se cocieron. Ya todo mundo sabemos cómo preparamos la masa para tamales. Ok. Lleva la manteca, bien batida, ya sea a mano, se puede que le mete usted la batidora, no hay ningún problema, porque son cantidades pequeñas. O sea, a lo menos si usted se dedica a vender tamalitos. Ay, ya se la sabe. Ay, sí, ya le va a pensar, pero para la casa, para comer, inclusive el día de hoy o para cenar, con dos kilitos de más, usted puede meterle la batidora, con el caldito, lo vamos a. Es como nos queda así. Exactamente. Esto es lo que nos queda, aquí está. Amor. Así nos queda nuestra masa. Ya todo mundo sabemos cómo preparar una eh masita para nuestros tamales. Pues vamos a iniciar. Ya tenemos nuestra vaporera ya hirviendo, le vamos a poner nuestro. Las hojas de. Nuestra hojita de base. Vamos. La volvemos a tapar y nos ponemos a envolver. Esto es muy rapidito. Qué tanto se le pone a. Ay. Pues ahora sí que. Eh. Cómo explicarte. Al santeo, como ustedes. Como ustedes. Del tamaño que nos quieran, ¿no? Sí, del tamaño que nos quieran. Como unas dos cucharaditas. Exactamente. Miren nada más. Estos son de costillita de cerdo. Ay, Diosito santo. A mí me gusta con bastantita salsita para que queden. Ahorita los vamos a destapar los que ya están hechos. Ay, sí que es bastantita, eh. Fíjense que hay unos en mi tierra que son este, ¿cómo les llaman? De cuchara. Pero la masita. ¿Pero qué significa de cuchara? Mande. ¿Por qué de cuchara? Porque se comen con cuchara. O sea, porque salen más aguaditos. Exactamente. Claro, sí se ocupa la cucharita. Exactamente. Entonces, vámonos a hacer el otro. Eso es muy rapidito. Ese es tilacho, tía. Yo ya tengo. Yo ya tengo bastantitos. O sea, que ahorita los vamos a acomodar. Oye, tía. Oye, tía. El que veo que está salivando es Jaime Gutiérrez. Qué bárbaro. A ver, mi niño, que venga. Yo quiero que venga, pero para que haga un tamal, tía. Un tamal. A ver, Isito. A ver, Isito. A ver, Isito. A ver, Isito. Ven a envolver este, entonces. Bájate. Yo me voy a llevar a la cocina. Pásate, Isito, aquí. Vas a envolver. Vas a envolver. A ver. Lo mío es la comida. Envuélvete este en lo que vamos a llenar nuestra vaporera. Porque yo ya tengo unos hechos. Miren nada más al charro mexicano, ¿no? El charro veracruzano que tenemos aquí. Oralito. 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 Es que no había visto como, este, ¿me puedo decir? Ah, no, no. A ver. Así. Muy bonita la cajera. Ay, perdón. Así. Ángeles. ¿Después? No, pero bien, con seguridad, con certeza. ¿Estoy inseguro? Claro. Se te nota. Eso es lo que me dice la productora de este programa, que soy muy inseguro. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí, dóblelo. Para acá. Exactamente. No, para atrás, Jimmy, porque... A ver, ácelo. Ángeles. Así, así, así. Y ahí está. ¿Qué no va a poder? Aquí, mira. Ahí va. Ahí, por favor. ¿Cuántos vas a querer? Dependiendo cuántos vas a querer. Vamos a llenar nuestra vaporera con todo lo que ya tenemos aquí. ¿Y en qué tiempo, tía? Mira, lo podemos dejar entre 45 minutos a media hora, dependiendo. ¿Por qué tanto? Porque acuérdate que la carne está zancochada. Ajá. O se nos cocina. Le ponemos nuestras hojitas, lo protegemos. Ay, no, y aparte esa hoja está... Y le podemos poner un montón de cosas aquí, hasta el molcajete. Yo me pregunto, ¿el tamal es parte de septiembre? ¿Cómo no, mi hijito? Sí, mi amor, porque estamos hablando de chiles en lugar. Nada, pozole, chalupas, saquitos. México es rico en gastronomía y un montón de platillos que nos representan a nivel mundial, se puede decir. Claro, claro. Claro. Y aprovechando que va a sacar los tamalitos, mande saluditos que aquí tienen, aquí un saludo especial. A mi reparadora estrella, mi reparadora de vestuario, Ceci Ramírez Romero, le mando un saludo muy especial. Reconozco el profesionalismo de este oficio que tiene mi amiguita Ceci. Es la mejor reparadora de vestuario, de ropa. Ella no es diseñadora, pero sí es una buena y excelente y profesional reparadora. Que no cualquiera te repara un vestido, una blusa. Que no cualquiera te repara un vestido, una blusa. Que no cualquiera te repara un vestido, una blusa.